Todo docente, con independencia del ingreso que tenga, va a acceder al boleto educativo gratuito, reitero, sin limitación en cuanto a sus ingresos y para ello se van a establecer las modificaciones correspondientes a las normas vigentes de acuerdo a lo convenido con los sindicatos que representan a estos trabajadores. En segundo lugar, y de acuerdo a la comunicación que va a emitir el Ministerio de Educación de la provincia, se van a ratificar las licencias de los docentes que se las denomina como el código 500, poco en la nomenclatura o que se utiliza para ello, de manera tal que esas licencias van a seguir vigentes para los docentes que por edad o por situación de riesgo o por tener a cargo el cuidado de hijos menores deban hacer uso de las mismas y quede de esta forma justificada, en su caso, su inasistencia. En tercer lugar, referido a la situación que se planteó respecto del transporte en distintos puntos de las provincias, ustedes saben que a raíz de la pandemia y luego de las restricciones existentes para la circulación, en distintos lugares las líneas interurbanas o en algunos casos urbanas han cambiado horarios, han reducido recorridos, en el interior sobre todo esto dificulta el desplazamiento de los docentes hacia los establecimientos, de manera tal que el Ministerio de Educación también va a habilitar un mecanismo para que los docentes puedan notificar esa situación y no se vean perjudicados por una inasistencia, digamos, cuando no tuvieron la posibilidad de llegar al establecimiento escolar. Una cuestión muy importante es que la provincia va a garantizar a los docentes los hisopados para la vuelta a la escuela y esto va a ser una instrumentación que se va a hacer a partir de ahora por medio del Ministerio de Salud. Es decir, que todos aquellos docentes que voluntariamente quieran hisoparse van a tener la posibilidad de hacerlo y en ese sentido la provincia va a crear el dispositivo correspondiente para que pueda llevarse a cabo. Gracias. Gracias.